Siguen descenso en la cantidad de casos positivos o nuevos confirmados de semanas con respecto a las semanas anteriores. En esta semana en particular tenemos 149 casos positivos, lo cual es un descenso de casi 100 personas, 90 personas contagiadas con relación a la semana anterior. Es un descenso muy importante. Y también decir que con estos valores nos acercamos a las incidencias que estima el Ministerio de Salud de la Nación, que son incidencias aceptables y de bajo riesgo. Son datos importantes, la incidencia de esta semana está en 128 personas contagiadas cada 100.000 habitantes y con la razón que sigue en descenso que es de 0.55, que incluso bajó con respecto a las semanas que teníamos antes. La verdad que son datos sumamente alentadores, se notificó solamente un fallecido en esta semana pasada y uno espera que con la continuidad de la semana esto pueda sostenerse en el tiempo, ya sin tanta expectativa de seguir en descenso, pero sí al menos sostenerse con este número tan bajo de casos. Entendemos que nos preocupa el potencial ingreso, sobre todo de variante Delta, a la ciudad y que eso pueda generar alguna escalada nuevamente en la cantidad de contagios, debido a que el porcentaje de vacunación no es el acorde a lo que estiman los expertos para tener lo que llamamos comúnmente una inmunidad de rebaño, que en virtud de estas nuevas variantes debería ser mayor al 70% con segundas dosis. No hemos llegado a esos números, pero bueno, en virtud de vacunación lo que podemos decir y también correspondiente al cierre y la carga de datos que se llegan a hacer para la semana epidemiológica 35, estamos en un 69,7% de la población de la ciudad que ha recibido al menos una dosis y un 46,5%, vuelvo a reiterar, estos datos son al cierre de la semana epidemiológica y con los datos que estaban cargados del tal, con segunda dosis de 46,5% de personas de la ciudad habrían recibido ya las dos dosis de alguna vacuna o estarían con esquema de inmunización completo.